Tú vas a ser toda mía, tú vas a cumplir mi fantasía, bebé. So listen, ¿sabes? Yeah, man. Qué rico tú te arrebatas cuando suena mi bachata. Y se te eriza la piel mientras te beso en la cama. Toda la noche bailando, tú eres mi fantasía. Cuando acabe esta canción, tú vas a ser toda mía. Tengo sed de ti, de un beso prohibido. No quiero hacerte sentir lo que tú nunca has sentido. Tengo sed de ti, de amarte escondido. Hoy tengo ganas de ti, mami, vente conmigo. Qué rico tú te arrebatas cuando mis manos te atrapan. Tu cuerpo sabe a mí, sedúceme con tu falda. Toda la noche bailando, tú eres mi fantasía. Cuando acabe esta canción, tú vas a ser solo mía. Tengo sed de ti, de un beso prohibido. Yo quiero hacerte sentir lo que tú nunca has sentido. Tengo sed de ti, de amarte escondido. Hoy tengo ganas de ti, mami, vente conmigo. Tengo sed de ti, de un beso prohibido. Yo quiero hacerte sentir lo que tú nunca has sentido. Tengo sed de ti, de amarte escondido. Hoy tengo ganas de ti, mami, vente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, mami, vente conmigo. Amén.